Este es el Abierto de Tokio, correspondiente a la cuarta categoría. Primera ronda, se enfrentan aquí, de nuestro lado, Mariano Pérez, quien va ganando este set por 4-0, contra Jorge Lorenzo, quien acaba de sufrir una devolución de drop, que no pudo responder, porque lo agarró contra pie, pero que ganó el primer set por 6-2. Ahora va a sacar Lorenzo, viernes a la noche, aquí en Pasco, cancha B, noche nublada, esa pelota se le va afuera a Lorenzo, nuevo saque, está rápido de reflejo, Pérez, a Lorenzo se le va a las pelotas afuera, a intentar hacerlo correr, y cuando no, Pérez responde bien. Vuelve a la cancha Lorenzo, va a sacar nuevamente, nuevo servicio, la respuesta de Mariano Pérez, ahora se ha dado un lindo peloteo, entre Lorenzo y Pérez, le ha tirado un drop, no llegó a responder bien Lorenzo, gran punto. Están cansados de los jugadores, están cansados de los jugadores, Lorenzo ha corrido mucho, ahora está corriendo mucho Pérez, es un partido jurado, amenaza el cielo con llover, sobre la cancha B de Pasco, en este viernes a la noche. ahí esa pelota que se queda en la red, por muy poquito, nuevo servicio a cargo de Lorenzo, este es el abierto de Tokio, primera ronda, cuarta categoría, quienes se enfrentan, el que saca, Jorge Lorenzo, aunque devuelve a Mariano Pérez, Lorenzo ganó el primer set, 6-2, va a 0-4 este, no le salen los drops a Lorenzo, más de uno se le ha quedado desolado de la cancha, para el circuito tenis este es el abierto de Tokio, cuarta categoría.